Desviente regidora a extrabajadores sindicalizados que lo acusan de abusos de confianza y robo. Este día habló ante las cámaras de Canal 35 el cuarto regidor Francisco Pucpech sobre los señalamientos en su contra de parte del exdelegado de alijadores que laboraban en la tienda Chedraui. Efectivamente estos compañeros fueron exagremiados del sindicato Kroc. Digo exagremiados porque después de tres meses de ya no estar pagando su cuota y afiliados con el sindicato dejan de ser socios. Entonces, como te comento, el problema que pasó en Chedraui, efectivamente este compañero Manuel Kiniwit estuvo peleando con el gerente y los jefes departamentales que llegó el momento en que la tienda decidió ya no tenerlo, lo retiró. Sus compañeros decidieron solidarizarse con él y hacer una manifestación como un plantón donde me avisaron que ya estaban decididos a hacerlos y pues yo en ese momento me presenté para reforzarlos, pero pues desgraciadamente no se puede hacer nada cuando ya la relación laboral se rompe. El regidor fue cuestionado también sobre los señalamientos donde desconoce a los trabajadores y de usar su investidura de regidor durante la audiencia ante conciliación y arbitraje. No, mira, yo por decir, no tuve ninguna intervención en la Junta de Conciliación. Fue mi abogado el que habló y su abogado que ellos llevaron. Llevaron dos abogados y Chedraui llevó dos abogados también. Entonces, bueno, es una audiencia de la Junta de Conciliación. No tenemos nosotros prácticamente intervención directa. Se ve todo lo que es los medios legales entre puros abogados. Entonces, yo no en ningún momento ni de ninguna manera prepotente me presenté como regidor. Fui como una persona civil y en ningún momento hablé con ellos, ni los agredí, ni a ninguna persona ofendí ni nada. Entonces, yo no sé por qué argumentan eso. Asimismo, el regidor legó que les haya robado a los trabajadores algún peso, ya que el supermercado donde brindaban sus servicios les pagaba directamente. Chedraui no les llegó a deber ni un centavo a los alejadores. Y todas las prestaciones y todos los pagos que ellos recibían, lo están recibiendo los trabajadores que están cubriendo el trabajo que ellos dejaron. Finalmente, Pucpech dijo que se mantiene tranquilo con este caso, ya que legalmente se puede comprobar que no ha hecho ningún mal manejo. Bueno, mira, nosotros como sindicato podemos hacer convenios con la empresa que a nosotros tengamos el contrato de trabajo. En este caso, pues, lo que dice el señor Manuel no es cierto, porque a Manuel y a todos los compañeros que lo siguen, se les pagó hasta el último centavo de su trabajo. Chedraui no les llegó a deber nada y por eso Chedraui puede comprobar que, o sea, con papeles legales de que ellos están bien. Y nosotros también, por nuestra parte, presentamos todos los argumentos en donde dicen que estamos legalmente, nosotros estamos limpios con ese tipo de declaración. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!